Propuesta de ordenamiento pormenorizado. Parcelar el territorio en pequeños lotes atenta contra la densificación de la ciudad, y esto podemos apreciar en Lima, donde se ha tipificado una suerte de lo que llamamos ciudad difusa, y esto porque nos obliga a que pasemos mucho tiempo trasladándonos. La ciudad de hoy es una consecuencia directa de procesos de urbanización e invasión, hechos a partir de pequeños lotes de terreno, que luego es muy difícil densificar de manera adecuada. En los usos de suelo podemos encontrar tres pilares, la ocupación compacta, integración y conectividad, densidad e intensidad edificatoria. En la ocupación compacta, con el fin de reducir el consumo de suelo y de buscar la máxima eficiencia en el uso de los recursos naturales, y disminuir así la presión de los sistemas urbanos sobre los sistemas de apoyo. En la integración y conectividad de los nuevos desarrollos o procesos específicos de reciclaje urbano, para crear flujos de comunicación continuos, complejos y eficientes en los espacios y barrios colindantes. En la densidad e intensidad edificatoria, las tipologías edificatorias son primordialmente de vivienda colectiva, con la intención de reunir en un mismo espacio una suficiente masa crítica de personas, y así incentivar intercambios y nuevas relaciones comunitarias entre personas, entes y actividades. La densidad de viviendas es igual al número de viviendas entre la superficie de área de actuación. La incidencia es el sistema urbano. Con el propósito de conseguir que un tejido urbano alcance cierta tensión organizativa, es necesario que resida y se atraiga una cantidad suficiente de población que le proporcione vida. La compacidad absoluta es igual al volumen edificado entre la unidad de superficie. La incidencia es el sistema urbano. Es una medida de la eficiencia edificatoria en relación al consumo del suelo. El espacio público y habitabilidad es accesible, ergonométrico y confortable. Accesible porque es para todos, sin barreras físicas, que sectoriza la utilización del conjunto de espacios destinados a la relación entre los ciudadanos. Ergonométrico porque los desplazamientos a pie se generan a través de recorridos donde la relación entre el espacio destinado a los peatones respecto al espacio del vehículo privado es mayor al 75%. Y confortable porque desde el punto de vista de calidad del aire, es el confort acústico, lumínico y térmico. Movilidad y servicios, funcionabilidad, modos de transporte alternativo al vehículo privado. El porcentaje de viajes en vehículo privado no debería superar el 10% de los viajes totales y el porcentaje de ocupación de las calles para la motorización no debería pasar el 25%. Eso implica que el resto, 75%, quien domina el espacio es el peatón. Organización de las redes, la supermanzana. La movilidad de superficie se estructurará a partir de la definición de una nueva célula urbana de aproximadamente 400 metros al lado. Un modelo de movilidad basado en supermanzana garantiza que todos los tejidos y el conjunto de polos de movilidad intercambiados de transporte, áreas comerciales, equipamientos comunitarios, espacios libres, etc. sean accesibles en cualquiera de los modos de transporte. Servicios e infraestructura. El aparcamiento de coches se dispone en la periferia de las supermanzanas y en conexión con las vías básicas. El aparcamiento en el espacio público será el mínimo y llegado a las vías básicas. Un caso práctico es Madrid, España, por su alta densidad y los distintos usos, ya sea residencial, oficinas, comercio, etc. Debido a su densidad de población, tienen una densa red de transporte público y transporte individual y esto atrae un elevado consumo de gasolina y una falta de aparcamiento. En conclusión, en los usos de suelo apreciamos la ocupación compacta, la integración y densidad edificativa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!